Miren bien a mi comadre Que re chulo se menea Bailando con mi compadre El ritmo del zangoloteo Como la gente le aplaude Tiene miedo mi compadre De que un día mi comadre Lo deje por ser tan feo Miren bien a mi comadre Que re chulo se menea Bailando con mi compadre El ritmo del zangoloteo Como la gente le aplaude Tiene miedo mi compadre De que un día mi comadre Lo deje por ser tan feo El zangoloteo Es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a bailar El sangoloteo, es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a gozar Miren bien a mi comadre como ha tomado figura Meneando sus caderitas y quebrando su cintura Pues con la sangoloteada que le ponía la bailada Ya quedó la condenada como tunita madura Miren bien a mi comadre como ha tomado figura Meneando sus caderitas y quebrando su cintura Pues con la sangoloteada que le ponía la bailada Ya quedó la condenada como tunita madura El sangoloteo, es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a bailar El sangoloteo, es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a gozar Si no está usted tan feo compadre No más porque está un poco cacarizo El sangoloteo, es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a bailar El sangoloteo, es un ritmo nuevo El sangoloteo, vamos a gozar El sangoloteo, vamos a bailar Ha, 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 ha Gracias por ver el video